La receta que vamos a hacer hoy es una rica tarrina de berenjena y queso, es una receta fácil, le podemos decir que es tarrina de berenjena y queso fácil. Tengo aquí los siguientes ingredientes, 3 berenjenas para ahora pelarlas, meterlas en aguizar y ponerlas en el horno y con unos 700 gramos de pimientos rojos, son dos pimientos hermosos, bastante mullas para asarlos y 250 gramos de queso tierno que se puede utilizar de cabra o del que se desee porque como no se va a fundir entonces no se derrite la sal y el aceite. Esto como digo es una receta fácil y riquísima. Voy a empezar por meter los pimientos en el horno y ponerlos a asar, por arriba y por abajo lo voy a poner sin turbos y se vayan asando y ahora ya empezaré a preparar la berenjena. En un bol he puesto abundante agua, le voy a poner la sal para quitarle el amargo a la berenjena, lo voy a mover para que se disuelva la sal, reservamos aquí y voy a empezar por pelar la berenjena, se puede poner también lonchea con la piel pero se la voy a quitar. Voy a partir en lonche que no sea demasiado fina. La sal de mena de medio centímetro va a ir y las voy a ir poniendo en el bol con el agua. Ya tengo las berenjenas ya en el bol, las voy a dejar entre 20 o 30 minutos con agua y sal para que pierda el amargo y mientras tanto se están asando los pimientos. He tenido las berenjenas 30 minutos en el agua y sal y ahora a continuación las he puesto en una escurridera para que tiren dentro del agua y las voy a ir poniendo en una bandeja de horno con papel de horno para asarlas. Esto se puede hacer también en la sartén pero en la sartén no embebe mucho aceite y salen mucho más aceitosas y así son para mis gustos más sanas. Ahora le pongo un poco de sal, no mucha porque la he tenido en agua y sal y ya le voy a poner el aceite, voy a ponerle un poco de aceite, el aceite le voy a poner de 0,4 y esto va al horno hasta que estén, que se vean que estén blandas y estén doradas. Y ahora ya prepararé el resto en otra bandeja. Ya tengo las berenjenas asadas, están blandas, ya están preparadas para utilizarlas, las tengo frías porque si las pongo calientes entonces se derrite el queso, es conveniente dejarla enfriar. Lo mismo la berenjena que los pimientos, los pimientos le voy a poner un poco de sal sin aceite, lo voy a mezclar, lo he hecho tiras anchas y lo he dejado escurrir en una escurridera para que tire el agua y ahora quede en la terrena lo más seco posible. Solamente le pongo un poco de sal y ahora voy a empezar a preparar la berenjena y poniéndola por papa. Aquí tengo en un molde, papel film, le he puesto y ahora voy a ir poniendo la berenjena. Mirad que fácil es de hacer esto. Lo vamos poniendo así a mitad de la berenjena porque luego esta punta para que doble, para ponerla después cuando la tengamos ya hecha y así por capa. Ahora a continuación voy a ir poniendo así en el centro. Ya tenemos la capa de berenjena, mirad que bien quedan y ahora voy a poner una de pimienta. Vamos a ir poniendo así a lo largo, está pelado, está pelado, sin la piel, mirad ya tenemos la de los pimientos, voy a ponerle un poco a ver, aquí y ahora a continuación voy a poner el queso, el queso se puede ver si es muy ancho lo podemos así doblar, ponemos una así doblada, este igual, cortamos, vamos, 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 y ponemos así y ahora ya para que quede tenga más altura de queso porque al doblar una aquí así es como si fuera la loncha doblada, dos lonchas. Ya tenemos el queso, el queso, el queso y ahora ya a continuación vamos poniendo berenjena, esta que hemos partido en trozos, la colocamos, ya tenemos la de berenjena y ahora a continuación ponemos otra de pimienta. Ya he puesto el siguiente de pimiento que en total lleva dos y ahora ya voy a poner otra de queso, el último pondré una de berenjena, voy a poner el queso igual, así, apretando para que luego se quede duro, le estoy poniendo la última capa de berenjena, esto se puede dar si se desean más alturas, pero yo le voy a dejar a esta altura, así, y esta la última, esto es conveniente a apretarlo, lo único que os vuelvo a aconsejar es que estén la berenjena fría y el pimiento también para que no se nos derrita el queso, entonces ahora ya a continuación, ya no les voy a dar más alturas, ya a tapar con la berenjena, vamos a ir así tapando y cubriendo. Basta hacerlo de un día para otro, hacerlo por la noche para gastarlo al día siguiente, este es papel fin, lo voy a poner así, incluso se puede doblar, los laterales también, y así se les va apretando por las manos para que quede hecho un bloque, esto ni va al horno ni nada, se termina en el frigorífico, es súper fácil, así lo tenemos, y ahora el siguiente paso es echarle peso, le podéis poner incluso hasta un cartón de leche, como digo, mirar que bien se queda, aquí transparente y ahora se puede poner, como digo, incluso un paquete de leche entero y ya está, ya el frigorífico y dejarlo mínimo de 12 a 15 horas. He tenido toda la noche con la leche con peso para que así se ponga ya todo hecho un bloque, quito la leche, si se forma un poco de caldo se puede coger y incorporar así un poco y retirar, y ahora a continuación se va retirando el papel fin para despegarlo, ahora a continuación lo voy a poner así en una bandeja y ya se coge y se retira. Ya, ya que hay, mirad como queda, voy a cortar unos cortes para que se vean, voy a llevarme con las manos, aquí se ve el queso, el pimiento y la berenjena, esto le podéis dar la altura que deseeis y aquí ya se ve el corte de la tarrina, podéis hacerlo en forma redonda o así alargado como yo lo he hecho. Pues ya tenemos terminada esta rica tarrina fácil de berenjena y queso para tomar, como ya se ha visto, sana, sin grasa ninguna, totalmente se puede decir vegana y se puede acompañar si se desea con una aceituna o tomate partido o lo que se quiera, conforme está, está ya lista para tomar, probadla, espero que os guste y como siempre quiero daros las gracias por verme, un saludo para todas.